El municipio del Playón fue un acto de vandalismo de unos muchachos que escribieron en unas paredes que el ELN estaba presente, ya se identificaron los dos muchachos que hicieron estos grafitis, darán las sanciones oportunas, pero reiterar la Santander nuevamente. Que ELN no existe en el departamento. Buenas noches, con una nueva expedición de Santander Bio, el gobierno de Didier Taveramado recorrerá al páramo del almorzadero. A continuación, otros hechos importantes del día en el Minuto a Minuto de Santander nos une. Santander Bio es un proyecto que busca redescubrir los diferentes ecosistemas que tiene el departamento con el fin de garantizar el desarrollo social, ambiental y económico de la región. Después de desarrollar el 66% de los ecosistemas planteados en la serranía de los Yariguíes, en el municipio del Carmen de Chucurí y en la cuenca media del río Magdalena, el municipio de Cimitarra se va ahora a 3.500 metros sobre el nivel del mar al páramo del almorzadero. Allí se va a realizar el mismo trabajo de ciencia participativa, de cartografía social con cada uno de los miembros de la comunidad. Por medio de este tipo de proyectos, el gobierno de Didier Taveramado promueve la conservación de la gran riqueza natural que posee el territorio santandereano. La idea es que todos estos meses que quedan del año 2018 van a ser para toda la caracterización taxonómica para poder finalizar hacia finales de 2018, principio de 2019, con un gran evento científico en la Universidad Industrial de Santander que le va a contar a Colombia y al mundo todo lo que tiene que ver con la biodiversidad de nuestro departamento. El secretario de Salud expuso los casos de dengue presentados en el departamento y dio recomendaciones a los santandereanos. Debido a las constantes lluvias que se han presentado, el gobierno seccional hizo una serie de recomendaciones a los santandereanos para prevenir el aumento en casos de dengue. A pesar de que haya un aumento en casos de dengue, no hay ninguna muerte hasta ahora efectiva en el departamento de Santander o verificada mejor por el Instituto Nacional de Salud. Tenemos cuatro casos reportados, pero están aún en estudio. La administración departamental trabaja constantemente en la prevención, promoción y control de virus y enfermedades que puedan afectar la salud de los santandereanos. Limpiemos las albercas donde almacenamos el agua para lavar, las pilas como también se llaman, hagámosle aseo, no mantengamos agua en recipientes, limpiemos las canales. Si ya está la gripa, ya ingresó a nuestra casa, evitemos que se propague. Usemos tapabocas, lavemos las manos permanentemente. Empresarios santandereanos participaron en un encuentro con la Delegación Diplomática de Brasil, actividad organizada por el gobierno departamental para dar a conocer las oportunidades de negocio que ofrece este país. Ante empresarios de Bucaramanga, el área metropolitana y las provincias del departamento, la Delegación Diplomática de Brasil expuso las posibilidades de negocio que ofrece su país a la producción santandereana. Se les entregó todo lo que tiene que ver con producto transformado del sector rural de Santander, de las siete provincias del departamento, para ellos poder evaluar en cada uno de estos productos cuáles pueden ser unas potencialidades para hacer un intercambio comercial. El gobierno de Didier Tavera Amado promueve espacios que impulsan la exportación y comercialización de productos autóctonos de la región, fortaleciendo la competitividad en el territorio. Es una muestra de las muchas posibilidades que hay para ampliar las relaciones comerciales entre Santander y Brasil y la calidad de los productos es evidente. Estoy seguro de que hay mucho espacio para que hagamos negocios juntos. La Lotería Santander ha recorrido las principales ciudades del país para dar a conocer el sorteo extraordinario que jugará el próximo 2 de octubre. El próximo 2 de octubre se realizará este importante sorteo que continúa posicionando a Lotería Santander entre las más importantes del país y que contribuye a la salud de los colombianos. Hemos estado por todo el país. Hemos estado desde Maicao hasta Pasto. Así como nuestro departamento está en el mejor momento, la Lotería Santander ha llegado a su mejor momento. Está de moda el extra de la Lotería Santander por todo Colombia. El extra de la Lotería Santander trae un premio mayor de 13.777 millones de pesos y un plan total en premios por más de 37.333 millones de pesos. Es un producto santandereano, es un producto que lleva alegría, se cumplen los sueños, hay felicidad y sobre todo se invierte en la salud de los santandereanos y los colombianos. Recuerden nuestra cita mañana a esta hora por el canal TRO para conocer los detalles minuto a minuto de lo que pasa en nuestro departamento. Vamos adelante porque Santander lo sube.